Un chico, 20 años más joven que yo, me invita a salir. No va a la infeliz y sale. Yo hacía 10 años que no me metía en la cama con nadie. ¿Para qué habré empezado? Me daba asco. ¡Se me fue la asco! ¡Déjame a darle y darle! Pensé, salgo pasajero, se va a cansar de tarjeta torcida. No me deja ni a sol ni a sobra, igual ya no me engancha. Después me da una patada en el culo y anda a cantarle a Gardel. Vamos a terminar esta historia de amor mal. Vamos a terminar mal. Que hiciera muerta de 138 puñaladas por amante enloquecido. ¡Qué bien, gracias! No sé por qué lo digo. La otra noche, meto el auto en la cochera. El chico que cuida me saluda. Un muchacho que hace natación. Un atleta. Me empezó a ver en su entrenamiento. Se sueñó de él en las olimpíadas. ¡Bla, bla, 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 bla! No se callaba más. Me aturría con toda una sarta de boludeces. Yo tenía una amargura. Tenía una amargura. Quería estar en un pozo. ¡Sola! La veo así con esta jeta. Me aprecia un mate. Para sacármelo de encima le digo que me siento mal. Que tengo deseos de vomitar. Que me estoy cagando encima. ¿Qué? ¡Maldita la hora! No acompañas a mi casa. Cuando se te meten adentro no lo sacan más. Habrán pensado. La veterana está forradelita. De la sola papita pa'l loro. Estaba tan amargada. Estaba tan amargada, 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 amargada. Y pensé. Y pensé. Y pensé. Y, 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 y. Y pasó lo que tenía que pasar. ¡Qué gracia! Este es más joven que el otro. De ambicía. De ambicía. No se puede vivir para eso sin riso. Gente que chupa. Gente que apuesta. Gente que ni acaña, caña, caña. De mi cielo. A la vejez. La niña asquerosa. Ahora tengo un quilombo. Ni duermo. Me confundo los nombres. Ando con esta cara de atorranta a mi edad. Al final fin de semana. El otro me gasta. Llego a la casa. Con la intención de descansar. ¡No! ¡Esta es la atleta de la concheta! ¡Esta es la cámara que no vemos foto! ¡Soy un infeliz! ¡Soy un infeliz! ¡Ni negar me puedo! ¡No me da el físico! ¡Qué gracia! ¡Soy un infeliz! ¡Soy un infeliz! ¡Gracias!